Hola, mi nombre es Yalitza Vescom, soy parte del equipo legal de HSLDA y madre que educa en el hogar, y espero que este video le ayude a entender los requisitos legales básicos para la educación en casa en Maryland. La ley de Maryland se refiere a la educación en casa como un programa de instrucción en el hogar. Los requisitos legales varían según la opción que elija. Existen cuatro opciones, pero aquí le presento las dos más comunes. La opción 1 se conoce como la opción de portafolio, y en esta opción usted educa en casa bajo la supervisión de su distrito escolar local. Estos son los siete pasos que tiene que seguir. Presente un Notice of Consent o bien un formulario de aviso de consentimiento con su superintendente. En este formulario usted indicará que elige la opción de portafolio. Imparta las materias obligatorias. Proporcione instrucción constante y exhaustiva en aquellas materias que sean de duración suficiente para implementar su programa de instrucción. Mantenga un portafolio de registros incluyendo listas o muestras de materiales de instrucción y lectura, muestras de escritos de su hijo, hojas de trabajo, libros de trabajo, materiales creativos y exámenes de su estudiante. Revise su portafolio con su superintendente. Su superintendente local revisará el portafolio de su estudiante al menos dos veces y hasta tres veces al año, en el momento y lugar acordado por ambos. Notifique a su superintendente de cualquier cambio en el estatus de su educación en casa. Por ejemplo, si deja de educar en el hogar o decide utilizar una opción distinta de educación en casa. Antes de cada año escolar, notifique a su superintendente que tiene la intención de continuar educando en casa. La opción dos es educar en el hogar bajo la escuela sombría de una iglesia. Si elige esta opción, hay cuatro pasos que tiene que seguir. Seleccione y únase a una escuela sombría de la iglesia. Después, presente un Notice of Consent o bien un formulario de aviso de consentimiento con su superintendente. En este formulario, usted indicará qué escuela sombría de la iglesia eligió. Cumpla con las políticas generales de la Escuela Sombría de la Iglesia. Para supervisar su instrucción, la escuela de la iglesia debe utilizar una conferencia de preinscripción, la revisión del libro del texto y el plan de estudio y conferencias periódicas con usted. Finalmente, usted tiene el deber de verificar anualmente con su escuela sombría que va a permanecer inscrito. También debe notificar a la escuela sombría si deja de educar en casa o si cambia a una opción distinta de educación en el hogar. Si desea obtener más detalles sobre los requisitos de educación en el hogar en Maryland, hemos creado una serie de artículos que cubre todo lo que necesita saber. Simplemente siga el enlace a continuación para comenzar. Gracias por ver este video y disfrute su educación en casa.